Angular vs Vue.js vs React.js ¿Cuál de ellos deberías escoger en el 2021? Acompáñame Hola mis queridos hackers Hoy voy a hablar sobre estos 3 frameworks que mencioné al principio Y voy a comentar una serie de guidelines de guías Que ustedes pueden usar a la hora de decidir Cuál va a ser el siguiente framework o librería Que van a aprender para su desarrollo Fronet Pero mi querido nómada digital No dejes que un solo video de YouTube decida toda tu carrera por ti Investiga también por tu cuenta Y busca cuáles son las ventajas y desventajas De los diferentes frameworks ahí afuera Lo que te vengo a dar en este video Son los que en mi experiencia Son los criterios que podrías tener en cuenta A la hora de elegir uno de estos frameworks Como siguiente paso para aprender en tu carrera Y comencemos por Angular Este framework de Google Que es muy muy famoso Especialmente en Latinoamérica Ahora, cosas a tener en cuenta sobre Angular Lo primero que hay que tener en cuenta Es que Angular tiene la mayor curva de aprendizaje De los otros 3 frameworks Y si todavía estás un poco incómodo con Javascript No te sientes del todo fuerte en Javascript Porque tal vez estás ahora aprendiendo Hasta ahora eres un junior developer Que no ha conseguido su primer empleo Puede que empezar con Angular como primer framework No sea la mejor idea Porque te va a quemar un poco el coco Todos los nuevos conceptos que vas a tener que aprender Como lo son Dependence Injection TypeScript y RXJS Ahora, no siento que deberías dejar de aprender este framework Solamente porque es el framework más difícil de los 3 Creo que si te lo propones realmente vas a lograrlo Vas a aprender a utilizar Angular como tu principal herramienta de trabajo Y hay una condición especial Hay unos desarrolladores especialmente calificados Para aprender este framework Que son los desarrolladores que vienen de Java Si ya habías estado trabajando en Java Ya sea para desarrollar aplicaciones en Android O ya sea para desarrollar aplicaciones para diferentes negocios Creo que TypeScript te va a ayudar a hacer el salto Desde Java hacia TypeScript de manera sencilla Las personas que ya han trabajado en Java Conocen muy bien los conceptos De los cuales Angular se la pasa hablando Como el tema del Dependence Injection No importa si eres junior No importa si ya tienes algunos añitos de experiencia en desarrollo frontend Si estás buscando darle una perspectiva fresca a tu vida Y si estás buscando conseguir trabajo en Latinoamérica Angular es muy buena apuesta en general Ahora hablemos de mi framework favorito Vue.js Si tú me lo preguntas a mí Para mí Vue.js es el mejor framework de los 3 Sin lugar a dudas Es el que es más fácil de disfrutar Desde el lado del desarrollador Cuando tú estás haciendo código con Vue.js Lo que me he encontrado es que la mayoría de desarrolladores que lo prueban Sienten un poco más de felicidad al estar trabajando con este framework Es la librería Ahora Vue.js tiene la menor curva de aprendizaje Es el framework que es más fácil de aprender Si eres una persona novata Si estás hasta ahora empezando con este tema de los frameworks por componentes Y estas nuevas tecnologías para hacer aplicaciones Tal vez Vue.js sea la mejor opción para aprender en primer lugar Pero hay un contra bastante grande Y es que Vue.js a diferencia de Angular con Google Y de React con Facebook Es que no está soportado por ninguna empresa grande Básicamente es el creador de Vue.js Y una comunidad detrás de él No hay ninguna empresa gigante que esté diciendo Hey, usen este framework porque yo estoy detrás de él Así que muchas empresas no han querido adoptarlo Y no tiene gran cantidad de puestos disponibles Si lo comparamos con otros frameworks como los anteriormente mencionados Así que si lo que estás buscando es introducirte en el mercado Si estás buscando trabajo en este tema de desarrollo front-end Tal vez Vue.js no sea la mejor opción ahí afuera Pero hay otras buenas razones por las cuales podrías aprender Vue.js Y una de ellas es si ya sabes PHP con Laravel Laravel y Vue.js son en este momento un combo extremadamente popular Y hay muchos tutoriales y cursos que te enseñan Cómo combinar las dos para crear aplicaciones web Bastante interesantes por ahí afuera Como por ejemplo los cursos de EdHead El cabeza de huevo Otra de las razones por las cuales te recomendaría aprender Vue.js Es si eres un maquetador web O sea alguien que se dedica entre crear cosas con HTML y CSS Pero no se encarga de la parte interactiva De crear aplicaciones como tal Sino simplemente colocar las diferentes partecitas en su sitio Para que otra persona se encargue de añadir la lógica Si eres ese tipo de desarrollador O este tipo de personaje Porque no puedo decir que sea un desarrollador Sino quiere introducirse al mundo del desarrollo web Porque sabe que ahí está la money Puedo utilizar Vue.js como una de las grandes opciones Para introducirse en este mundo Porque Vue.js es muy similar A lo que normalmente trabajas en HTML y CSS Y no se inventa nada nuevo Como lo es TypeScript O como lo es JSX En el caso de React Y la última razón que te doy Es que si ya sabes otro framework Aprende Vue.js La verdad es bastante bonito Y hay empresas grandes detrás de él Trabajando Por ejemplo GitLab Y un último comentario Con respecto a las diferentes comparaciones De que framework aprender que hay ahí afuera Muchas personas se quejan De que Vue.js no escala Pero nadie es capaz de dar una buena razón De por qué esto sucede Yo siento que la excusa De que Vue.js no escala Es algo que alguien dijo alguna vez Y que todo el mundo está repitiendo ahí afuera Así que no le hagas caso Vue.js para proyectos grandes Escala muy bien Lo estamos utilizando en GitLab Que es un proyecto gigante Así que no puedes quejarte De que no puede ser usado En un proyecto bastante grande Y vamos con el titán del momento React.js Esta librería tiene una curva de aprendizaje media No es tan alta como Angular Y no es tan fácil como Vue.js En el promedio de la gente Y tiene un temita que es el JSX Donde combinan JavaScript Y le meten por dentro HTML Para crear un híbrido Que puede ser muy conveniente En algunas ocasiones Pero si todavía no dominas Del todo JavaScript También te puede dar Algunos dolorcitos de cabeza Pero son fácilmente solucionables Y te voy a ser muy honesto A mí personalmente Tengo una relación De odio Con React.js No me gusta del todo Este framework Y hay muchas cosas Que me disgustan Y más cuando lo comparo Con la facilidad De Vue.js Pero si algo tiene React detrás Son muchas ventajas En términos de comunidad La comunidad de desarrolladores Con React.js Es la más grande de todas Así que hay mucho soporte En términos de librerías Y en términos de cursos Y tutoriales Ahí afuera Lo segundo Es que si quieres entrar A trabajar React es la mejor decisión En este momento Hay muchísimos más trabajos En React Que en cualquier otra librería Especialmente fuera del país Así que si quieres Uno de estos empleos En una empresa En una startup De Estados Unidos O de otro país Que hable inglés Creo que es la mejor decisión Aún así En los países latinoamericanos React.js También es extremadamente popular Y además Las empresas Que están buscando Desarrolladores en Angular Normalmente también Contratan desarrolladores En React.js A menos de que estén buscando Un puesto de Senior Developer En Angular Y React Viene con otra ventaja Que es React Native Que es una librería Muy popular Para crear aplicaciones Y videos Que utilizan JavaScript Para crear experiencias En mobile Tanto en iOS Como Android Casi al mismo tiempo Yo he hablado mal En ocasiones anteriores Acerca de las grandes desventajas Que tiene React Native Pero también es una librería Muy popular Ahí afuera Y creo que entre Todos los frameworks En este momento Probablemente El que más ha avanzado Y el que más ha logrado Conseguir ese punto dulce Donde puedes utilizar Todo el código En JavaScript Para hacer casi todo Lo que necesites En los entornos mobile Creo que es la librería Que mejor lo ha conseguido Así que bueno Si realmente no tienes Ni idea Donde aprender Y quieres realmente Meterte en la industria Del desarrollo frontend Comienza por ReactJS Es probablemente La mejor decisión Y bueno Mis queridos hackers Espero que este video Les haya gustado Espero que este video Les vaya a ayudar Para ustedes Decidir Cuál va a ser Su siguiente decisión Pero recuerden Investiguen un poco más Busquen en otros lados Cuál es la mejor decisión O en vez de eso También lo que pueden hacer Es ir directamente Y aprender Uno de estos frameworks Cualquiera que sea No dejes Que la pensadera O estar buscando Tomar la decisión correcta Te prevenga De tomar una decisión Lo más importante Es ir a la acción Y aprender uno de estos frameworks Para ver qué tal son Si no te gusta Puedes intentar Con el siguiente O el siguiente O puedes intentar Con algún otro Como es Beth Ahora Hay otra cosa Que me gustaría Que aprendieras Especialmente Si ya dominas Alguno de estos frameworks Y es que crees Aplicaciones Sin estos frameworks En este momento Ya tenemos ahí afuera La API de los Web Components Que está muy interesante Ya la he usado antes Para crear aplicaciones web Y la realidad Es que con la llegada De los Web Components Ya no necesitas Aprender una de estas librerías O usar estas librerías Para nuevos proyectos La nueva API De Web Components Trae todo lo suficiente Para que comiences A crear tu propio Micro Framework Que puede funcionar Mucho más rápido Y mucho más ligero Comparado con otras Tecnologías web Ahí afuera Además Con Web Components Puedes crear componentes Que pueden funcionar En cualquiera de estos frameworks Sin importar cual sea Así que Dale una oportunidad También al Vanilla JavaScript A las APIs del navegador Y aprende a utilizar Web Components Y todas las tecnologías Que lo rodea Espero que este video De nuevo les haya gustado Un montón Muchas gracias de nuevo Por haber llegado hasta acá Denle un like Si realmente creen Que este video Les va a ayudar A tomar una decisión Y coméntenme ¿Qué decisión tomaron? ¿Qué van a aprender? ¿Reac? ¿UJS? ¿Angular? ¿Web Components? ¿Vanilla? ¿JavaScript? ¿No están aprendiendo Fronet? ¿Ni llegaste a este video Y no sabes por qué? Dale un like también Y dímelo también En los comentarios Muchísimas gracias Mi querido Nomad Digital Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto ¿Qué vas a tener en cuenta? Gracias por ver el video.